Baila merengue, baila puntarengue Baila señorita, baila con mi puntarengue Si si mi amor, no me hable el amor Si si mi amor, no me hable el amor Baila en la disco, goza con mi mambo Merengue rico y caliente, es muy patitante Ay, ay, ay puntarengue Ay, ay, ay puntarengue Ay, ay, ay lo merengue Mucho, mucho, mucho merengue Papa lo merengue, mama lo merengue Paña lo merengue, merengue, merengue Ay, ay, ay lo merengue Ay, ay, ay lo merengue Mucho, mucho, mucho merengue Ay, ay, ay lo merengue Ay, 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 lo merengue, mucho, mucho, mucho merengue Si, si mi amor, no probes amor Si, si mi amor, no probes amor Baila merengue, baila puntarenque Baila merengue, baila puntarenque Si, si amor, no probes amor Si, si amor, no probes amor Baila merengue, baila puntarenque Baila merengue, baila puntarenque Si, si mi amor Sí, sí, amor, no pa' hablar de amor Sí, sí, amor, no pa' hablar de amor Baila un merengue, baila puntarengue Baila un merengue, baila puntarengue Jad, 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 puntarengue Jad, 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 merengue Jad, 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 puntarengue Jad, 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 merengue Sí, sí, mi amor, no me hable el amor Sí, sí, mi amor, no me hable el amor Baila merengue, baila puntarengue Baila merengue, baila puntarengue Baila merengue